Nosotros en ambos casos estamos desde el primer momento en coordinación con la Policía de Investigaciones, con las áreas de inteligencia y con las fiscalías intervinientes, adoptando todas las medidas a disposición para esclarecer el hecho. Al mismo tiempo y sin perjuicio de eso, estamos ejecutando las medidas que fueron anunciadas. A partir de hoy a las 7 de la mañana, se han levantado un total de 30 custodias fijas que estaban dispuestas por orden judicial y por orden administrativa interna, con lo cual se ha visto reforzado en alguna medida, un proceso que estamos monitoreando ahora, el patrullaje preventivo que era muy escaso a nuestro arribo. Se están restableciendo los servicios policiales mientras hablamos y para cooperar en este proceso, también estamos procediendo, digo esto para aclarar, nosotros tenemos un programa de trabajo y de ninguna manera vamos a permitir que unos criminales nos muevan un milímetro de las acciones y objetivos estratégicos. Hoy vamos a vaciar parcialmente algunas comisarías, vamos a trasladar un total de 86 presos que están en 4 comisarías de Rosario y de Valgorria, al servicio penitenciario, vamos a liberar más tareas, más agentes de las tareas de custodia de presos para volcarlos a las tareas operativas en calle también. Claramente son reacciones que estaban, hasta le diría que me hubiera sorprendido que no se den, estaban dentro de lo previsto porque evidentemente el régimen penitenciario en estos 4 años se configuró como sumamente laxo, se debilitaron todos los controles internos, se disolvieron los grupos de requisa. Evidentemente cuando uno ajusta un poco dos o tres parámetros básicos la reacción se produce, pero bueno, estaba dentro de las previsiones y vamos a responder con medidas más enérgicas todavía.